Lo estáis haciendo muy bien, está todo bien, descansad, mañana vamos a hacer rock and roll, mañana por la mañana solo va a haber un entrenamiento 30 días 20 jugadores 12 plazas En el campo de entrenamiento es una lucha por la supervivencia Hay rookies intentando darse a conocer Y veteranos batallando por otra oportunidad El eslogan de los Denver Nuggets para este año es trabajar a destajo Para estos jugadores es un buen momento para comprobar su estado de forma Os vamos a llevar a un campo de entrenamiento de la NBA Si verdaderamente queréis ganar como decís lo que tenéis que hacer es trabajar duro Hay que tomarse el baloncesto en serio Tenéis que hacer lo que creéis y lo que debéis hacer Tenéis que escuchar La última temporada los Denver Nuggets habían igualado el peor récord de la liga El campo de entrenamiento de este año se había revelado como uno de los más importantes en la historia de la franquicia Con el fin de reconstruir a los Nuggets y dotarlo de nuevo de respetabilidad Es un equipo de baloncesto muy, muy joven Un equipo inexperto de baloncesto que afronta los encuentros con muy pocas opciones de triunfo Pero ahora necesitamos ser el equipo que más gente atraiga del campeonato por muchas razones Son nuestro futuro No hay que caer en el hábito de cortar aquí porque ¿qué ocurre si yo te estoy defendiendo? Estoy defendiéndote Y tú tienes que pensar cómo coger la pelota Cada año por esta época estoy emocionado Parecen gladiadores, gente que sale a luchar por su vida Algunos de estos chicos están luchando literalmente por sus vidas Intentan ganarse la vida si no lo afrontas así, el éxito es cero Este grupo aquí, dos tiros libres Coge una bebida, luego tiramos, vamos Para los jugadores que están en el filo de la navaja como Kevin Light y Mark Pop Esta es su oportunidad para competir por una plaza Entras en la cancha y piensas en números ¿Quién ha garantizado los contratos? ¿En qué posición se encuentran? ¿Quién viene al campo de entrenamiento con contratos garantizados? E intentas añadir los números para ver si tú puedes hacer la lista Pero una de las cosas que yo he aprendido es que si tú te sientas Y miras los números y miras las posiciones Y observas cómo el equipo debería estar estructurado Y cuántos chicos debería haber y quién está jugando bien En mis ocho años nunca he trabajado de la manera que tú piensas que debería ser lógica No puedes pensar siempre en eso Solo en jugar y decir gracias por tenerla y moverla Mientras Light y Pop se plantean la reconstrucción del equipo Jeff Trepanier y Junior Harrington ya estuvieron la última temporada Pero ahora ellos tienen que enfrentarse a la dura competición Con la intención de mejorar el equipo añadido a la posición de base Va a ser un desafío para todos los que jugamos en el puesto de base el pasado año Trajeron a Andre Miller que es un escolta Earl Boykin le trajeron para el puesto de escolta John Barry también es un segundo base Besson Leonard también es segundo base Eso es la competición, la mejor manera para alcanzar la cima John Barry vino, jugó con nosotros la pasada semana y estuvo jugando bien A pesar del sombrío récord de 17 victorias de la temporada pasada Actualmente los Nages están haciendo progreso Un paso atrás por dos adelante Lo tuvimos muy claro cuando lo intentamos el año pasado Desarrollando a nuestros jóvenes jugadores Viendo quién de ellos tenía futuro en la liga Estuvimos esperando para lograr una buena elección Y afortunadamente creo que acercamos Ese jugador es Carmelo Anthony Tercero en el draft que juega a ambos lados de la cancha La ciudad le mira como el salvador del equipo Ha sido complicado el deseo de salir fuera Y de probar que estás preparado y que puedes hacerlo ¿Cuáles son tus expectativas? Tanto a nivel individual como profesional Estás aprovechando la pretemporada como si supusieses que tienes un City en la lista No pienso que esté garantizado porque haya sido elegido tercero en el draft Y no un contrato de tres años con ellos Y no creo que eso me garantice nada Cualquier cosa puede ocurrir en esta liga Todo lo que estoy diciendo es que hay que jugar baloncesto de forma colectiva No se trata de lo que tú anotes Es de lo que nosotros anotemos En todo campo de entrenamiento hay 5, 8 o 10 jugadores extra Que están intentando desesperadamente entrar en un equipo Algunos chicos que han intentado durante años Ves que ellos sueñan y se pegan un batacazo Aunque llega el día y muchos jugadores no tendrán equipo Todavía tienen oportunidad Y el campo de entrenamiento es como el tarro de oro que está al final del arco iris Es allí, puedes verlo Puedes tocarlo si eres suficientemente fuerte Para conseguirlo Quiero que salgáis y os relajéis el resto del día Y que volváis mañana para realizar un gran entrenamiento Una de las historias más intrigantes en el campo de entrenamiento de los nagues Fue la llegada de Son Ken Después de 14 temporadas en la NBA El 6 veces All-Star está buscando trabajo Trabajando mucho Denver es un buen lugar Creo que puede ser bueno Algo positivo puede ocurrir aquí Si tú solo miras las estadísticas del pasado año ¿Qué hizo él en Orlando? Los demás agentes libres Probablemente sea el tercero mejor de cada categoría Entiendo lo que quiere hacer y creo que tiene mucho sentido Podría ser interesante Este es nuestro vestuario No sé si has estado aquí antes Te digo que parece que ha estado trabajando duro Dice que ha estado trabajando duro todo el verano Parece que está en una gran forma Y parece que tiene una actitud positiva Pienso que el siguiente paso es trabajar fuera Son lo está deseando, eso es bueno